¿Cuánto tiempo ha durado el viaje de Luffy? ¿Cómo se ve su aventura trazada en un mapa? ¿Después de muchos meses de releer el manga para encontrar pistas sobre cuánto tiempo han pasado juntos los sombreros de paja? ¿Después de ubicar cada vez que era de noche y durmieron? ¿De calcular la distancia y tiempo entre las islas que viajaron? ¿De contar cuántos días duró cada fiesta postarco y muchos otros detalles? Esta es la guía definitiva del mapa de One Piece, edición aventura de Luffy. Romance Dawn, East Blue Luffy nace un 5 de mayo alrededor del año 1500 en la pequeña Villa Fuchsia de las Islas Dawn en el East Blue. Allí conoce a Shanks, un simpático pelirrojo con sombrero de paja que resulta ser un pirata muy muy poderoso. En medio de la distracción por un altercado que ocurrió en el bar donde se encontraban todos conviviendo, Luffy como una fruta del diablo convirtiéndose en un niño de goma incapaz de nadar. Tras el incidente en el que Shanks pierde su brazo para salvar a Luffy de un monstruo marítimo, Luffy con apenas 7 años se da cuenta de que proteger a tus seres queridos es la manera en la que él también quiere vivir y decide convertirse en el rey de los piratas. Shanks queda muy sorprendido con la convicción de Luffy y le regala el simbólico sombrero de paja que había pertenecido anteriormente al mismísimo Gold D. Roger. Cuando Garb se entera del deseo de Luffy de convertirse en un pirata, lo lleva al Monte Colugo, también ubicado en las Islas Dawn. Aquí es donde Luffy crece cuidado por Dada ni los bandidos de la montaña y donde conoce a Ace y Sabo. Sin embargo, su viaje no comienza allí, sino que... Día 1 Tras 10 años de entrenamiento en la montaña cuando cumple 17, Luffy regresa a la Villa Fusha para zarpar al mar con solo un bote sin vela, un barril y un sueño muy grande, pero sin ningún conocimiento de navegación. Después de la icónica escena en donde Luffy golpea con su técnica Gomu Gomu no Pistola al monstruo marítimo que casi se lo come durante su infancia, Luffy navega sin dirección por el mar durante todo un día. Día 2 Naturalmente todo acaba muy mal, pues es succionado por un remolino. Luffy logra meterse al barril para protegerse del agua, pues los usuarios de las frutas del diablo no pueden nadar. El barril es encontrado por una banda pirata y Luffy termina en la base de Alvida. Tras derrotarla con sus poderes de goma, Luffy libera a un desafortunado y cobarde niño llamado Kobe, ganando un nuevo compañero. Kobe lo ayuda con sus conocimientos básicos de navegación, que por ejemplo incluyen tener una vela en el bote, para llegar a su primer destino, Villa Shell. Día 3 En este pueblo todos tienen miedo de dos nombres, Capitán Morgan Alto Mando de la Marina y Roronoa Zoro, el cazador de piratas, quien sueña convertirse con el mejor espadachín del mundo. A Luffy no le importa la reputación de Zoro, pues está decidido en reclutarlo en su banda pirata. Kobe, quien sueña en convertirse en un marín, no puede creer que los pobladores le teman al Capitán Morgan. Kobe aprende que la vida no es tan simple como para andar por allí etiquetando de bueno y de malo a las personas, y así es como Zoro, Luffy y Kobe liberan a la villa de la terrible dictadura del Capitán Morgan. Tanto pobladores como marines están agradecidos con sus salvadores, pero como Luffy es un pirata, los marines le piden que se vaya de la isla porque no desean arrestarlo. En una escena icónica en donde Luffy obliga a Kobe a golpearlo en la cara, los marines se convencen de que Kobe no es ningún pirata, y finalmente es reclutado dándole el rango más bajo. Mientras Luffy y Zoro zarpan del puerto sin un navegante, los marines y Kobe se despiden con honor de los Sombrero de Paja, nombre por el que será conocida esta gran tripulación. Día 4 Luego de una serie de complicaciones en el mar, Luffy llega por suerte a Ciudad Orange. En un lugar de por aquí al mismo tiempo, una chica llamada Nami estafa a unos miembros de los temidos piratas Baggy. Ella también termina en Ciudad Orange perseguida por más malhechores cuando se encuentra con Luffy. Esta jovencita odia a los piratas y se aprovecha de la bondad de Luffy para escaparse. Nami decide seguir aprovechándose de la situación, pero al final aprende que tal vez no deba juzgar al tonto del Sombrero de Paja. Pues es más tonto que malo, pero también bastante fuerte. ¡Oh, oh, chocho! ¡Qué honorable perrito! Día 5 Tras derrotar al payaso Baggy, los Sombreros de Paja se dirigen, ahora sí con un excelente navegante, al siguiente destino. Una isla llena de animales quiméricos protegidos por una especie de dios. Este resulta ser un simpático pirata que fue accidentalmente abandonado por su tripulación hace 20 años, durante el inicio de la gran fiebre pirata. Luffy decide ayudarlo a cumplir su sueño de llegar a unos cofres en la cima de una alta roca, solo para enterarse que los cofres siempre estuvieron vacíos. Todos aprenden que el verdadero tesoro son los animales de la isla. ¡Uy, qué bonito! Luffy decide reclutar a este pirata llamado Gaimon, pero su oferta es declinada pues su prioridad es proteger a los animales. Día 6 Sin Gaimon, Luffy, Zoro y Nami llegan a la siguiente isla, Villa Sirup. Allí conocen a un simpático mequetrefe llamado Usopp, quien proclama liderar un vasto ejército de piratas. Luffy reconoce la cara de este individuo y le habla sobre Yasopp, uno de los tripulantes del pelirrojo Shanks con quien Luffy solía convivir de niño. Yasopp resulta ser el padre de Usopp. Este muchachito es conocido en su villa como Usopp el Mentiroso, pero igual que en la historia del lobo, sus mentiras de pirata desembarcando en la isla se vuelven realidad. Pero por supuesto que no son los sombreros de paja quienes amenazan al pueblo, sino que los piratas Gato Negro, liderados por el Capitán Kuro, infiltrado como mayordomo en la mansión de la señorita Kaya, la niña rica de la aldea y amiga de Usopp. Día 7 Luego de las batallas donde conocemos las personalidades y estilos de pelea de los sombreros de paja, Luffy, Zoro, Nami y el cobarde de Usopp derrotan a los piratas del gato negro. Todos aprenden que no hay que confiar en mayordomos bien peinados y manipuladores. En esta ocasión los pobladores nunca se enteraron de que sus vidas corrían peligro, así que la batalla de los sombreros de paja pasó desapercibida. Sin embargo, la señorita Kaya y Merry, el mayordomo guanachón, para agradecer a sus salvadores les obsequian una carabela llamada Going Merry, que les permite continuar su viaje. Usopp también decide zarpar por su cuenta, pues sueña con superar sus miedos y convertirse en un bravo guerrero del mar. Luffy decide reclutarlo. Con estos dos nuevos Nakama, Usopp y el Going Merry, los mugiwaras siguen su viaje por el East Blue. Día 9 De vuelta al mar conocen a un par de atolondrados cazadores de piratas llamados Yosaku y Yoni, quienes resultan ser amigos de Zoro. Uno de ellos cae por una enfermedad muy recurrente entre los piratas llamada escorbuto, una vitaminosis producida por el déficit de vitamina C. Por supuesto que nadie excepto Nami tiene conocimientos básicos de medicina y una alimentación balanceada, así que le exprime un limón en la boca al enfermo. Luffy aprende la importancia de tener un cocinero en la tripulación, así que decide emprender su búsqueda por uno. Día 11 Luego de tres días llegan a un famoso barco llamado Baratí, un singular restaurante liderado por ex-piratas. Allí Luffy causa su natural desastre destruyendo una parte del techo del restaurante, quedando en deuda con el jefe de cocinero Chef Seth. Pronto conocen a un joven pervertido pero bien parecido con cejas risadas llamado Sanji. En realidad Sanji tiene un buen corazón y Luffy decide reclutarlo. Este se niega pues también él tiene una deuda pendiente. Día 13 Pero luego de vencer al villano en turno el intrascendente Don Crick, poseedor del título del pirata más fuerte y sanguinario de Liz Blue, la plantilla de cocineros decide deshacerse de Sanji de la única manera en la que los hombres macho alfa ex-pirata saben hacerlo. Todos se ponen a llorar y Sanji aprende que vivir su vida y lograr sus metas es la mejor manera de pagar su deuda con el viejo Seth. Durante la batalla con Don Crick, Yosaku y Johnny vieron cómo Nami se escapaba con el Goin Merry traicionando y abandonando a sus amigos. Día 14 Todos deciden alcanzarla porque Luffy aún confía en ella y así es como llegan a la nueva isla donde se encuentra el pueblo Goza, la villa Kokoyashi y el infame Arlong Park. Al conocer la historia detrás de la traición de Nami, los amigos de Luffy entienden que deben salvar a la pobre muchacha. A Luffy, sin embargo, no le interesa saber cuáles son los motivos de la supuesta traición, pues Nami es una nakama. Y sin llegar a conocer su historia, Luffy en un icónico momento grita al cielo que por supuesto que va a ayudarla, pues eso hacen los amigos. Todos caminan hacia Arlong Park y le patean el trasero a los malhechores hombres peces. Nami revela que su sueño es dibujar un mapa completo del mundo y finalmente se establece que es una sombrero de paja. Después de derrotar al malvado Arlong y sus subordinados, la aldea Kokoyashi se pone a celebrar. En una muy inspiradora fiesta que dura tres días, aprendemos que vivir en libertad es la filosofía de Luffy y que está dispuesto a conquistar esa libertad para todos sus amigos. Día 17 Tras los eventos en Arlong Park, los sombreros de paja Luffy, Zoro, Nami, Usopp y Sanji se dirigen a la ciudad en donde comenzó la leyenda del rey de los piratas. Lockdown. Más conocida como la ciudad del principio y el fin. Aquí nació y murió el gran Goldie Roger, rey de los piratas. En ese punto, Luffy es un ya conocido criminal por haber derrotado a los tres piratas más fuertes del East Blue. La marina publica su primer cartel de recompensa. Luffy se pone muy feliz al enterarse de los 30 millones de bellies que vale su cabeza. ¿Cuántos son 30 millones de bellies en dinero real? 220 mil dólares. O 5 millones de pesos mexicanos. Dejen la conversión a la moneda de su país en los comentarios. Día 19. Cuando por fin llegan a Lockdown, Luffy anda turisteando por los callejones y finalmente llega a la plaza principal. Allí se emociona de conocer el cadalso en donde el rey de los piratas fue ejecutado. De pronto es emboscado por la alianza pirata Baggy y Alvida, quienes le guardan un nada sano rencor. Baggy consigue acorralar a Luffy esposándole en la cima de la plataforma y cuando está a punto de ser despedido de este mundo, Luffy sonríe. Un capitán de la marina que presenciaba la escena se queda sorprendido al ver el paralelismo con la ejecución de Roger hace 25 años, quien también había sonreído segundos antes de morir. Milagrosamente, Luffy es salvado por un trueno que rostiza Baggy. La ciudad cae en un caos con un clima tormentoso inexplicable y Luffy vuelve a ser atrapado, pero ahora por el capitán del cuartel general de la marina, Smoker, el cazador blanco. En otra de las famosas escenas icónicas, un misterioso hombre enturbante detiene a Smoker permitiéndole a Luffy escapar con sus nakamas a su siguiente aventura. Después de dejar Lockdown, los sombreros de paja celebran su amistad decidiendo compartir abiertamente sus sueños. Luffy se convertirá en el rey de los piratas, Zoro cumplirá su promesa de convertirse en el espadachín más fuerte, Nami trazará un mapa completo del mundo, Usopp se convertirá en un valiente guerrero del mar y Sanji encontrará el All Blue. ¿Lograrán estos muchachos cumplir sus sueños? Grand Line, Paradise, día 20. A la mañana siguiente después de haber escapado de Lockdown, los sombreros de paja accidentalmente terminan en el Calm Belt. Todo parece muy tranquilo hasta que se cruzan con unos gigantescos reyes marítimos. Por una razón desconocida, estos milenarios monstruos no atacan a los sombreros de paja y así, acompañados de una suerte inigualable, salen expulsados del Calm Belt regresando a su ruta hacia la Grand Line. Pronto se encuentran con un muro gigantesco que se pierde hasta las nubes. Es la famosísima Red Line. Decididos a cruzar hacia el otro lado, nuestros protagonistas embarcan en la violenta corriente ascendente de la Reverse Mountain. Ya en la cima, Luffy contempla las maravillas del vasto océano solo para instantes después descender estrepitosamente hacia su primera parada, los Cabos Gemelos. Sin embargo, antes de darse cuenta, chocan con un muro gigantesco que daña gravemente al Goin' Merry. Se dan cuenta de que se trata de una gigantesca ballena isla que después de ser atacada por Luffy se traga a todos. Dentro del animal conocen a Crocus, un viejo con un buen sentido del humor, y en el transcurso de ese día, aprenden la triste historia de Laboon, se enteran de que Crocus era la cama del rey pirata, consiguen un lockpost y se dirigen a Whiskey Peak. Día 21 En esta isla los reciben calurosamente. Comen, beben, bailan y duermen sin saber que... Todo se trataba de una trampa. Afortunadamente, Nami solo son borrachos experimentados y después de salvar a todos de la malvada organización Barrock War se hacen amigos de Miss Wednesday, quien en lugar de ser una enemiga, resulta ser la princesa Nefertari vívida el reino de Alabasta. Esta les explica todo sobre un tal malhechor llamado Crocodile, y así... Día 22 En la madrugada salen de Whiskey Peak con rumbo a Alabasta, pero son interceptados por Miss Old Sunday, mano derecha del malvado Miss Tercero, líder del Barrock Works. En un acto muy, muy sospechoso, Miss Old Sunday les ofrece un lockpost directito Alabasta, pero Luffy lo rechaza. Día 23 Así pronto llegan a Little Garden, una isla de insectos y animales prehistóricos en donde conocen a Brogy y a Dory, antiguos capitanes de la terrible banda de piratas gigantes de Elba, quienes se encuentran en una pelea que ha durado por 100 años. Usopp se enamora de la cultura de los gigantes, pues no hay guerreros más honorables en el océano que ellos. Sin embargo, luego de que el Barrock Works arruinara la honorable batalla de estos gigantes, los sombreros de paja finalmente resuelven el conflicto entre Brogy y Dory, y estos les ayudan a salir de Little Garden. Ya de vuelta al mar se dirigen a toda velocidad Alabasta, pero, 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 Namikon trae una fiebre intensa que amenaza su vida. Los sombreros de paja deciden desviar su curso en búsqueda de un doctor. Día 26 Después de tres largos días de navegar por el mar, por fin llegan a la isla Drom. Allí se encuentran con unos pobladores hostiles que deciden expulsarlos. Luffy se recalienta pues le dispararon a Sunakama, pero en un acto de profunda nobleza, Bibi le enseña que hay ocasiones en que la fuerza bruta no resuelve los problemas. Los habitantes, quienes estaban asustados pues habían sido atacados por el infame pirata Barba Negra, finalmente se compadecen de Nami y les cuentan todo sobre la doctora Cureja. Luffy y Sanji casi congelados logran llevar a Nami hasta donde vive la doctora. Todos son atendidos por una criatura simpática que se esconde al revés. Nami es diagnosticada con la enfermedad de los cinco días y de no haber sido tratada habría muerto en las siguientes 48 horas. Pronto nos enteramos de los problemas políticos por los que está pasando el reino de Drom. Y tras derrotar a Wapul, el antiguo rey corrupto que había escapado durante los ataques de Barba Negra, Luffy decide reclutar a la criatura que lo salvó. Pero, 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 Chopper rechaza la oferta. Bueno, al final se acepta. Y al final es despedido de su país con este acto maravilloso ideado por su difunto mentor, el Dr. Hiruluk. Al tener un doctor a bordo, no hay necesidad de esperar a que Nami se recupere en el ahora reino Sakura. Así que por la noche retoman su viaje para llevar a Vivi a salvar al reino de Alabasta. Día 31 Tras cinco días de navegar por la Grand Line, sin querer queriendo, salvan la vida de un simpático Okama. Bon Clay tiene el poder de convertirse en cualquiera que toque con su mano derecha. Debido a su personalidad tan bonita, todos pasan un rato muy agradable. Muy agradecido con los Mugiwara se despide honrando su nueva amistad. Su verdadera identidad, Mr. Tu. Día 35 Después de otros cuatro largos días en el mar, los sombreros de paja están hambrientos, pero finalmente llegan por la noche a Yuva. Allí conocen a un viejo que les explica la sequía de Alabasta y las malas intenciones de Mr. Zero, mejor conocido como el Shishibukai Crocodile. Día 36 Los sombreros de paja salen de Yuva por la mañana. Luffy, tras una disputa con Vivi, quien pretende salvar a todo el país sola sin derramar una sola gota de sangre de su pueblo, le hace ver que puede contar con ellos, que para eso son los amigos. Tras resolver este conflicto interno, cambian el plan de Vivi para dirigirse directamente a la Rain Base. Día 37 Después de caminar un día entero por el desierto, llegan a donde está Crocodile. Allí Luffy es encarcelado con su viejo amigo, el Capitán Smoker. Escapan y tras varias peleas contra Crocodile, Luffy finalmente consigue derrotarlo, salvando al reino de Alabasta. Día 40 Luffy duerme por tres días consecutivos en el palacio, pues la familia Nefertari había decidido ocultarlo del gobierno mundial y la marina. Cuando despierta, se arman un tremendo banquete y por la noche los sombreros de paja deciden dejar el palacio para ir por el Boy in Mary. Día 41 Mientras tanto, la marina tiene todo preparado para capturar a Luffy, pero milagrosamente el Mary había sido protegido durante estos últimos cuatro días por un buen amigo, Bon Clay. Todos se dirigen al punto de encuentro para recoger y darle la bienvenida a Vivi como una nueva Nakama, pero al final Vivi decide quedarse en Alabasta. Al estar los marines observando la escena en la costa, los sombreros de paja no pueden contestarle a Vivi. Pero en una de las escenas más icónicas de toda la historia, le demuestran en silencio que no importa en dónde esté, ella seguirá siendo una Nakama. Tan Nakama como Bon Clay, que en un acto de amistad pura se sacrifica para darle una oportunidad a los sombreros de paja de escapar de la marina. ¡Ay, qué bonito! Ese mismo día se reencuentran en el barco con Miss Old Sunday. Esta resulta ser una arqueóloga llamada Robin, quien sorpresivamente se convierte en una nueva Nakama. Día 43 Luego de un par de días de navegar por el mar, los sombreros de paja ven un barco enorme caer desde el cielo. ¡Decidido! Siguiente destino, las Islas del Cielo. Esa misma tarde llegan a Haya. Luffy tiene una breve pero significante discusión con el tipo de los Pais de Cereza. Luego son ridiculizados por una banda pirata mediocre que no cree en las leyendas de las Islas del Cielo. Fuera del bar vuelven a encontrar al tipo de los Pais, quien resulta ser el pirata barba negra. Este, en otra de las escenas icónicas de One Piece, nos dice Los sueños de los hombres nunca mueren. ¡Zohohohoho! A las afueras de Haya conocen a Mon Blanc Krike. Escuchan la historia de su antepasado Nolan del Mentiroso. Krike decide ayudarlos a llegar a Skypiea y tienen todo planeado excepto un detalle. Por la noche los sombreros de paja salen al bosque en búsqueda del ave del sur. Luego de unos incidentes que resultaron en el líder de la banda de piratas mediocre llamado Bellamy tirado en el suelo... Día 44 Los sombreros de paja por fin se dirigen al lugar indicado. Barba Negra, quien se había enterado de la increíble recompensa de Luffy, decide ir a capturarlo. Pero los sombreros de paja logran escapar gracias al Knock Up Stream que los dispara directito al cielo. Después de sobrevivir a la expulsión, por fin llegan al Mar Blanco de Skypiea. Allí conocen a Connie y Pagaya, quienes les explican todo sobre Upper Yard y el dios en él. Los sombreros de paja son inmediatamente catalogados como criminales. Y así, divididos, Zoro, Nami y Robin dejan a Chopper cuidando del Goin Merry mientras que Luffy, Usopp y Sanji se someten a las pruebas de Nell. Todos pasan la noche festejando con los lobos y pensando en cómo llegar a la ciudad de oro. Día 45 Tras encontrar la ciudad perdida, Luffy derrota en él al mismo tiempo que suena la campana de oro de los Shandia. Cumpliendo así su promesa con Mondland Cricket de demostrarle que la Isla del Cielo en verdad existe. Pasan cuatro noches festejando la liberación de Skypiea y la reconciliación de los Shandians con los skypeanos. Luffy ha traído alegría a las Islas del Cielo. Día 49 Finalmente los sombreros de paja salen de Skypiea flotando con un pulpo gigante que les hace saltarse varias islas de la primera mitad del Grand Line. En el universo paralelo del anime de One Piece es aquí donde conocen al personaje más importante de todos, con Dioriano. Pero volviendo al manga, luego de unas horas llegan a la isla Ring Long Island. Allí son retados a jugar a la David Backfire. Una vez terminada la competencia con los infames piratas Foxy, en la misma isla a diferencia del anime, son interceptados por Aokille quien congela a Robin y fácilmente derrota a Luffy con sus poderes. Aokille les advierte del peligro que significa tener a Robin a su lado y en un acto sorpresivo decide perdonarle la vida a Luffy como pago por haber derrotado a Crocodile en Alabasta. Día 56 Después de cuatro días de descanso tras haber sido congelados más otros tres días de viaje, los sombreros de paja por fin llegan a una pequeña estación en donde una vieja llamada Kokoro les dibuja un mapa para llegar a Water 7. Allí su prioridad es reparar al Goin Merry, sin embargo, los trabajadores de la Galeria Company les dicen que es demasiado tarde para salvar a su barco. Luego de mucho dolor, Luffy acepta esa decisión y deciden comprar uno nuevo. Por su parte, Usopp es emboscado por la familia de Frankie, quienes derroban todo el dinero que llevaba. Usopp finalmente se entera que Luffy ha tomado la decisión de abandonar al Merry. Y después de una discusión muy caliente con el capitán de los sombreros de paja, decide abandonar la tripulación. Esa misma noche se debate a duelo contra Luffy. Por su parte, Robin había sido reclutada por el CP9. Y también esa misma noche atenta contra la vida del alcalde de Water 7. Día 57 A la mañana siguiente, los sombreros de paja deciden esconderse, pues toda la ciudad cree que ellos fueron los que atacaron a Iceberg. En la noche de ese día intentan reunirse con Robin, sin embargo, son derrotados por el CP9. Ya sin tiempo porque el agua laguna se aproxima, pierden el tren en donde secuestran a Robin, Sanji logra infiltrarse, Luffy piensa alcanzarle en un barco y Kokoro al ver su determinación, decide ayudarlo a llegar hasta Enes Lobby. Día 58 Ya rota la seguridad en Enes Lobby y Luffy habiéndose metido hasta la cocina, los sombreros de paja le declaran la guerra al gobierno mundial para recuperar a Robin, quien por fin nos revela sus sentimientos y decide aceptar abiertamente que desea vivir. El CP9 es derrotado 1 a 1 y tras la última pelea contra Rob Luchy, Luffy cae victorioso. Victorioso pero muy agotado y en el peor escenario posible, pues están completamente rodeados por la marina. En un acto de fe y muy buena amistad, los sombreros de paja escuchan una voz y deciden lanzarse hacia el mar en donde el Goin' Merry los estaba esperando. Ya todos a bordo logran escapar de Enes Lobby. En su camino de regreso a Water 7, el Goin' Merry finalmente colapsa. Adiós Merry, siempre te recordaremos. 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 ¡Uso! 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 Pero me fue feliz. Te agradezco hasta ahora. Gracias por ver el video. Me fue realmente feliz. ¡Uso! 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 Día 60 Tras dos días de la batalla en Enes Lobby, Luffy finalmente despierta. Frankie casi termina de construir el Thousand Sun. Y en ese momento ocurre uno de los plot twists más monumentales de toda la historia. Luffy se reencuentra con su abuelo, quien resulta ser el vicealmirante de la marina Monkey D. Garp. Este les revela a los jóvenes piratas que el verdadero padre de Luffy es el líder de los revolucionarios Monkey D. Dragon. ¡Qué familia! Día 63 Luego de tres días más de espera, Frankie por fin termina lo que estaba haciendo. Y los sombreros de paja parten de Water 7 con dos nuevos nakamas. Frankie y el Thousand Sun. Día 65 Tras unos días de viaje en el nuevo barco se adentran en el Florian Triangle, en donde conocen a Brook, un simpático esqueleto con cabello afro. Por supuesto que Luffy decide reclutarlo, pero aprendemos que Brook en verdad no puede dejar esos mares oscuros. Pero, pero, pero sin querer involucrarlos, los sombreros de paja habían sido ya interferidos por los subordinados del Shichibukai Gekko Moria. Finalmente se infiltran en su isla barco y pelean durante toda la noche. Día 66 Antes del amanecer en Thriller Bark, Luffy consigue derrotar a Gekko Moria, devolviéndoles la sombra a muchas personas alrededor de todo el mundo. Sin embargo, minutos después son encarados por Bartolomeo Okuma, otro Shichibukai quien tiene como misión capturar a Monkey D. Luffy. Pero si quieren saber cómo los sombreros de paja salieron de este problema, volteen hacia otro lado, porque aquí no pasó nada. Día 68 Tras dos días de festejo en Thriller Bark, Brook es introducido como el octavo miembro de los sombreros de paja. Durante la fiesta Luffy le cuenta a Brook que ellos conocieron a una ballena llamada Laboon, quien resulta ser en la cama al que él había prometido volver hace 50 años. Día 75 Muchos días después de zarpar del Florian Triangle al menos 1-7, los sombreros de paja por fin llegan a la mitad de su viaje, la otra cara del Red Line. Allí conocen a Cami, una sirena que resulta ser amiga de Hachan. Este había sido encerrado por Duval, un mercenario que traficaba de todo. Luego de rescatarlo se dirigen al archipiélago de Shabodi. Allí conocemos a los malvados dragones celestiales. Cami es secuestrada por unos traficantes de esclavos y llevada a la subasta de personas. En ese lugar Luffy no tolera ver a los dragones celestiales disparar la Hachan, y mientras es observado por todos, le pega un puñetazo a uno de ellos. La marina y el gobierno son inmediatamente avisados llegando con su mayor fuerza militar a Shabodi. Luffy, Lo, Kid y todos los piratas de la peor generación que acabamos de conocer son perseguidos por los pacifistas. El almirante de la marina Kizaru se encarga personalmente de los sombreros de paja, pero antes de poder detenerlos es interceptado por el rey oscuro, Rayleigh. Antiguo miembro de los piratas de Roger. En la mitad de su batalla contra Kizaru, Bartolomeo Kuma vuelve a aparecer revelándole a Rayleigh que él es un revolucionario y que tiene un plan para los sombreros de paja. En una de las escenas más dolorosas de todo One Piece, Kuma se deshace uno a uno de los jóvenes piratas, mientras que Luffy llora en el suelo golpeado por la impotencia. Hasta que finalmente Luffy también es eliminado. Game Over Día 78 Pero 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 el plan de Kuma no era erradicarlos. Tras unos tres días de viaje generados por la fruta del diablo de Bartolomeo Kuma, los sombreros de paja aterrizan en distintos lugares del mapa. Luffy por su parte aterriza en Amazon Lily y allí conoce a la Shichibukai Boa Hanko, quien cae rotundamente enamorada de él. Ese mismo día Luffy se entera por la noche de que su hermano está prisionero en Impel Down y que el plan de la Marina es ejecutarlo en seis días. La anciana de Amazon Lily le explica a Luffy que a un barco pirata le tomaría siete días sin llegar hasta Impel Down, pero que con un buque de la Marina tan solo tomaría cuatro. En un golpe de suerte justo un buque de la Marina espera Boa Hanko para llevarla a Marineford a la gran guerra contra Barba Blanca. Boa Hanko acepta llevar a Luffy de incógnito hasta Impel Down para que pueda salvar a su hermano. Eso es amor. Día 82 Tras cuatro días de viaje en el acorazado de la Marina, Boa Hanko que infiltra a Luffy en Impel Down. Allí el capitán de los sombreros de paja vuelve a encontrarse con Bon Clay, Baggy el payaso y otros prisioneros. Todos juntos salvan un revuelo en Impel Down, pero Luffy es derrotado por Magallan. Bon Clay lo salva llevándolo hasta el nivel 5.5 New Camaland en donde Emporio y Bangkok somete a Luffy a un tratamiento de hormonas curativas. Día 84 Durante dos días y dos noches Luffy se debate entre la vida y la muerte. Finalmente logra recuperarse del envenenamiento y con la ayuda del revolucionario Ivanko, quien se entera de que Luffy es hijo de Dragon, todos juntos irrumpen en el nivel 6 de Impel Down. Con la mala noticia de que el gobierno había adelantado la ejecución de Ace, el hermano de Luffy ya había sido transportado hasta Marineford. Y es así como Luffy decide marcharse a toda prisa. Jinbe, un Shichibukai encarcelado por rehusarse pelear en esta guerra que se avecina, le pide a Luffy liberarlo para juntos poder salvar a Ace. Luffy decide confiar en él y así, todos juntos y gracias al nuevo sacrificio de Bon Clay, logran escapar de Impel Down. Luego de unas horas se infiltran a Marineford gracias a la hipnosis con que Barba Negra había sometido a los marines que operaban las puertas de la justicia. Ya en Marineford, Luffy se gana la confianza de Barba Blanca y así todos juntos pelean por liberar a Ace. Gracias al superpoder de Luffy de ganar aliados hasta en los lugares más inimaginables y a su impresionante pero fuera de control Haki del Rey, logran rescatar a Ace, pero casi de inmediato es asesinado para caernos a Kazuki. Luffy entra en shock, Barba Blanca es también asesinado por Barba Negra, la guerra continúa. Jinbe protege a Luffy llevándolo al submarino de Loh, las muertes siguen y en un momento de inmenso valor, un joven marín llamado Kobe enfrenta a Sakazuki para pedir el fin a esta guerra sin sentido. Sakazuki a punto de terminar con la vida de Kobe es detenido por Shanks, lo escapa con el cuerpo agotado de Luffy y la guerra de Marineford termina. Día 98 Luego de dos semanas en coma, Luffy finalmente despierta en Amazon Lily. Destrozado emocionalmente, es confrontado por Jinbe, quien le hace ver que aún tiene algo por lo que luchar, sus nakamas. Luffy se calma y se encuentra con Rayleigh, quien le sugiere que antes de adentrarse al nuevo mundo, él y sus nakamas deberían tomarse un periodo para entrenar de dos años. Día 105 Tras otros siete días de viaje desde Amazon Lily, Luffy vuelve a Marineford con un tatuaje en códice que manda un mensaje secreto a sus nakamas. No son tres días, nos veremos en dos años. Día 112 Después de enviar este mensaje a sus nakamas en Marineford, Rayleigh y Luffy viajan a Rusukaina, isla vecina de Amazon Lily y lugar en donde comenzaría su entrenamiento de dos años. Y aquí es donde comienza el time skip, en donde conocemos la infancia de Ei, Sabo y Luffy en el Monte Colubo, las montañas del Reino Goa. Grand Line Nuevo Mundo Día 113 Dos años después de haberse preparado, los sombreros de paja cumplen su promesa de reunirse de nuevo. Frankie se entera de que el cuerpo de Kuma estuvo protegiendo el Sony durante todo ese tiempo. Ya todos a bordo y el Sony recubierto se sumergen 10.000 metros hacia la isla Jojin por debajo de la Red Line. Llena de sirenas se enteran de que la isla está en protección de Big Mom, pero además de eso hay un plan secreto de golpe de estado. Los ciudadanos temen a Luffy pues la profecía de Shirley revela que un hombre con sombrero de paja destruirá la isla. Sin embargo, luego de ver que la verdadera amenaza viene desde dentro de la isla Jojin, todos apoyan a Luffy para vencer a Jody y a sus amigos en esteroides. Festejan toda la noche y Robin nos revela la existencia de una persona llamada Joy Boy y la promesa con la princesa Jojin, quien resulta ser un arma ancestral. Día 114 Luffy y Zoro salen a buscar a Caribo, quien se había robado todos los tesoros que el rey Neptuno estaba dispuesto a darles. Luego de recuperarlos, Luffy pasa por la fábrica de dulces en donde hay un altercado pues debido a las destrucciones de la batalla con Jody, la fábrica detuvo sus niveles de producción viéndose incapaz de pagar la cuota de dulces a los piratas enviados por Big Mom. Luffy hace una negociación con la Yonko entregándole los tesoros que había recuperado entre los que se encuentra una cajita misteriosa. Al mismo tiempo que reta a Charlotte Lin Lin reclamando a la isla Jojin como su territorio. Ese mismo día salen de la isla Jojin encontrándose con una escuela de ballenas islas en su camino a la superficie a la segunda mitad de la Grand Line. Los sombreros de paja están ya en el nuevo mundo. Casi de inmediato después de salir a la superficie, Luffy contestó una llamada de Denden Mushi. Esta es interceptada por Smoker y así todos pronto llegan a Ponghazar, conocen a Kinemon y Luffy hace una alianza con Trafalgar y Waterloo, poniendo en marcha su plan para derrotar al Yonko caído. Antes de que oscurezca, secuestran a Cesar, destruyen su laboratorio, salvan a los niños, se los entregan a Smoker, festejan con el grupo de marines y se van antes de que Do Flamingo pise la isla. El primer paso del plan fue todo un éxito. Ya de vuelta al mar, Lo negocia con Do Flamingo exigiéndole renunciar a su puesto como Shichibukai a cambio de recuperar a Cesar. Lo le pide que a la mañana del día siguiente los periódicos deberán dar la noticia y unas horas después, ese mismo día, llegan a Dressrosa. Día 115 Los periódicos anuncian la renuncia de Do Flamingo, pero, 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 todo fue una trampa pues tras llegar a Dressrosa nada parece haber cambiado. Luffy se entera que la fruta de su hermano, la mera mera, está siendo ofrecida como premio en el Coliseo y así, saliéndose todos del plan original, los sombreros de paja se separan en dos grupos, unos se marchan a Zoe y los que se quedaron derrotan a Do Flamingo, destrozan la fábrica de Smiles y salvan incontables piratas y marines que habían sido olvidados por la habilidad de Sugar. Después de una transformación impresionante, Luffy cae agotado luego de vencer a Do Flamingo y Rebeca junto con el rey rico y toda la familia real esconden a Luffy de la marina por tres días. Día 119 Luffy se enfrenta a Fujitora, un almirante de la marina con un sentido muy sano de justicia. Luego de otro golpe del destino, los habitantes de Dressrosa deciden ayudar a Luffy a escapar de las habilidades del almirante. Finalmente vemos a Luffy y compañía salir de ese país, pero ahora con una flota de 5.640 hombres. Sin embargo, Luffy no los acepta como subordinados, pero sí como sus amigos. En el futuro estos serían los protagonistas de un gran evento, pero esa es una historia que aún nadie conoce. Día 126 Tras siete días navegando por el mar, por fin encuentran a Zunisha. Escalan durante casi todo el día y al atardecer llegan a Zoe, en donde tienen planeado encontrarse con Raizo y el resto de los sombreros de paja. Sin embargo, se encuentran con un país solitario que los recibe con hostilidad, hasta que se enteran de que los pobres mink habían pasado por una dura batalla con Jack de los Piratas Bestia, en donde terminaron malheridos y envenenados. Chopper los atiende, los sombreros de paja se reencuentran y la relación con los minks mejora. Día 127 A la mañana siguiente, el grupo de Kinemon, quienes habían caído en el primer intento de escalar a Zunisha, por fin llegan a Zoe. Los sombreros de paja, ahora sin Sanji, pues éste había sido secuestrado por Beji, creen que los minks y los samurai se odian, así que esconden su relación con Kinemon. Pero en un giro argumental épico, Luffy y sus nakamas se enteran de que los minks habían sacrificado para proteger a Raizo. Todos se dirigen al Bosque de la Ballena, en donde Robin lee por primera vez un Rod Poneglyph. A la alianza de Lo y Luffy se unen los minks y los samuráis, formando la poderosísima alianza Ninja-Pirata-Mink-Samurai. Unas horas después de leer el Poneglyph, el elefante colosal en donde se encuentra Zoe es atacado por Jack. Luffy y Momo escuchan una voz que los aturde y ¡sorpresa! ¡Momonosko es capaz de comunicarse con su Nisha! Bajo las órdenes de Momo, éste se deshace de Jack y cuando todos se reagrupan, Luffy decide que antes de continuar con el plan de derrocar al Yonko, Kaido debe ir a rescatar a Sanji. Así que los sombreros de paja se vuelven a separar en dos grupos, Zoro, Robin, Usopp y Frankie se dirigen a Wano, mientras que Luffy, Nami, Chopper, Brook, junto con la ayuda de Pedro y Carrot, zarpan hacia Totoland, la isla de Big Mom. Día 139 Después de al menos dos semanas de viaje, pues su Nisha siempre está errante, por fin llegan a Cacao Island en donde conocen a Puddin. Ésta les da un mapa de una ruta segura hacia Hall Cake y en el camino pasan la noche varados en un mar solidificado de azúcar. Día 140 A la mañana siguiente se adentran en el Bosque Encantado en donde conocen a un simpático señor que resulta ser el padre de Lola. La amiga de Nami que en Thriller Bark le había dado la Vibre Car de su madre, una pirata muy poderosa del nuevo mundo. En el bosque, Luffy pelea contra uno de los comandantes de la Yonko, el General Cracker. La batalla dura todo un día. Día 141 Luffy por fin consigue derrotar a Cracker y junto con Nami salen del Bosque Encantado en donde se reencuentran con Sanji. Este golpea a Luffy pidiéndole que se vayan de Hall Cake. Luffy se pone en huelga gritándole a Sanji que no piensa comer nada hasta que no venga él mismo a ese preciso lugar a alimentarlo. Sin embargo, pronto son capturados por la familia Charlotte. Jinbei quien resulta ser miembro de los piratas de Big Mom decide rebelarse para rescatar a Luffy. El plan es reunirse con Capón Beiji quien también está planeando una insurrección. Día 142 Es el día de la ceremonia del té para celebrar la boda de Sanji con Puddin. El plan de asesinar a Big Mom falla pero gracias a la Tamate Baco, la nueva alianza Beiji y Luffy logran escapar. Los sombreros de paja se dirigen al Sony para salir del territorio de Big Mom pero son interceptados por Katakuri. Pedro se sacrifica para darles una oportunidad de escapar y Luffy determinado arrastra a Katakuri al interior del mundo de los espejos. Katakuri y Luffy comienzan su pelea alrededor del mediodía y esta dura más de 12 horas. Día 143 Es día de luna llena y aproximadamente a las 12.50 de la madrugada del día 31 en el nuevo mundo, Luffy derrota a Katakuri. Luffy sale a la una de la madrugada del mundo de los espejos ayudado por Pecoms. Y gracias al Yerma Double Six él y Sanji logran abordar al Sony. Durante todas esas horas de la madrugada y gracias a Jinbei y a los piratas Sol huyen de Big Mom y finalmente antes del amanecer logran escapar de Totoland. Día 157 Les toma dos semanas llegar a Wano en donde finalmente los sombreros de paja vuelven a reunirse. En el castillo de Oden planean el ataque a Onigashima que se llevará a cabo durante la noche del Festival del Fuego dentro de 14 días. En la tarde de uno de los primeros días en que llegaron a Wano, Luffy es derrotado y encarcelado por Kylo. En el transcurso de las siguientes dos semanas Luffy entrenará en Udon, Big Mom naufragará en Wano, perderá la memoria, se unirá al grupo de Otama y rumpirán en Udon en donde finalmente será enfrentada por Queen. Mientras tanto en la capital Orochi se enterará del plan de la rebelión como Urasaki será asesinada y Yasuye públicamente ejecutado. De vuelta a Udon, Big Mom colapsará debido al cansancio mental de su amnesia, será capturada y llevada hacia Onigashima. Formará una alianza pirata con Kaido, Luffy tomará a Udon, Momonosuke le dará esperanzas a los samuráis y el plan seguirá su marcha. Día 172 En una noche muy triste los Vainas Rojas por fin llegan al supuesto punto acordado, pero allí no se encuentra nadie. En un momento de desesperación deciden sacrificar sus vidas al abalanzándose hacia Onigashima sin ningún plan. En ese momento la traición de Kanjuro es revelada. Este secuestra a Momonosuke y justo en ese momento los Supernovas Luffy, Kid y Loh aparecen en el mar de Onigashima. Kyoshiro revela su verdadera identidad y con este golpe de suerte todos se dirigen a Onigashima por la tarde noche del día 60. Esta noche también habrá luna llena. Mientras tanto en Onigashima Momonosuke está a punto de ser públicamente ejecutado, pero en un acto inesperado Kaido asesina a Orochi y anuncia el plan para la nueva Onigashima. Los Vainas Rojas se abalanzan contra él y la guerra contra los Piratas Bestia inicia oficialmente. A partir de aquí todos los acontecimientos pasan dentro de la misma noche. El CP0 está infiltrado en la isla. Los Sombrero de Paja derrotan uno a uno a las fuerzas especiales de los Piratas Bestia, los Tobi Ropo. Inuarashi, Nekomamushi, Soro y Sanji vencen a los Comandantes Supremos de Kaido. Y Luffy después de haber caído varias veces, finalmente despierta un nuevo poder y aplasta al emperador. Fin de la guerra de Onigashima. Ganador, la alianza ninja-pirata Ming Samurai. Momonosuke quien durante la guerra envejeció 20 años se proclama como el nuevo y verdadero Shogun de Wano. Día 179 Siete días después la capital de las flores celebra la caída de Orochi y Kaido. Robin está a punto de tener acceso al tercer Rod Poneglyph de los Sombreros de Paja. Acercándonos cada vez más al tan ansiado Laftel. Mientras tanto Luffy finalmente despierta y todo parece ir de lo más bien hasta que Aramaki, mejor conocido como Green Bull, hace su aparición. ¿Qué pasará con la llegada de este almirante a la capital de las flores? ¿Cuál va a ser el siguiente destino de los Sombreros de Paja? ¿Dónde está el último Red Poneglyph? Solo nos queda esperar para descubrirlo. Lo que sí sabemos y por lo que venimos a ver este video es... ¿Cuánto tiempo han pasado juntos los Sombreros de Paja? Pues aquí les va la estimación final. East Blue, 19 días, es decir, casi tres semanas. Paradise, 93 días, alrededor de tres meses. Timeskip, dos años. New World, 67 días y contando. O sea, unos dos meses con una semana. Sin contar los dos años del Timeskip, los Sombreros de Paja han pasado juntos un estimado de 179 días. Lo que equivale a seis meses o medio añito. ¿25 años de nuestra vida real? Esas son buenas amistades. Lo que hace muchísimo sentido pues Luffy inició su viaje con 17 años. Al terminar la guerra de Marineford aún tenía 17. Y cuando lo volvimos a ver después del Timeskip, Luffy ahora tenía 19. Tomando en cuenta que en el Nuevo Mundo apenas han pasado poco más de dos meses, Luffy aún tiene la misma edad. 19 años. La última saga de One Piece ha sido anunciada por Eiichiro Oda. Es increíble, pero esta serie está a punto de terminar. Bien, Akamas. Si este video les gustó y no pueden esperar por el siguiente, suscríbanse para asegurarle sus dosis semanales de One Piece a sus teléfonos. Activen la campanita de notificaciones, dejen su rico lino, saluden y escriban sus opiniones en la caja de comentarios. Nos vemos en el siguiente video, aquí en Northree Blue.